Mi gente me dijeron ya no hay rock'n'roll Venimos con la plana, tu vomito se acabó Hay que ir a jugar, me gusta bailar Y va a correr rogando la mano De la vaina de tu casa Vamos con el pura que ya me quiero casar Ven que será muy bonita para los que van a bailar Hay que ir a jugar, me gusta bailar Y va a correr rogando la mano De la vaina de tu casa Ven que será muy bonita para los que van a bailar Mónica, vengan acá María Ven que será muy bonita para los que van a bailar Mónica, vengan acá mintió Ven que será muy bonita para los que van a bailar ¡Venga! ¡No se siguen, no se siguen!